¡Hola chicas! ¿Cómo están? Hoy me llegaron unos productos nuevos de Joana Rivero He tratado de conseguir y comprarlo en la misma cantidad que he podido Pero ha sido un poquito difícil porque ya saben que estoy en Perú Y conozco muy pocas tienditas La tiendita donde he conseguido esto es en Happy Scrap Ya les voy a dejar ahí abajo el link Y si es la primera vez que están pasando por este canal Bueno, me presento, mi nombre es Ana Paola Y soy escapera, me dedico a esto hace un tiempito Espero que les guste mucho el contenido que puedan encontrar en este canal Sin más, les abriré el primero de las cajitas ¡Qué emoción! ¡Wow! ¡Chicas! Miren, este es el nuevo producto Y wow, de verdad El Paper Taper está hermoso La textura Enamora, la textura enamora Este es otro Paper Taper Me gustó porque tenía este fuelcito Ahora me acuerdo ¡Ay! Las telitas de encuadernal Esta de acá de maderita Y estos, estos volaron Estos re que te volaron Están preciosas, preciosas ¡Ay! Me enamoro, me enamoro de estos Ahora voy a abrir La segunda cajita Yo sé que yo he pedido estos productos Pero ya fue hace un tiempito Así que me he olvidado ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! A ver, vamos a ver ¡Wow! Ya me había olvidado De cuántos Aperseperates había pedido Miren estos colores Y qué suavecitos, chicas ¡Qué emoción! A mí me han llegado Los Sparkles El rojo Que era el más pedido Están desaparecidos Una tarjetita De la bella Joana La chapita Ya es clásico En ella tener chapitas De todas las colecciones Ahí las tengo Un día les voy a mostrar El Craft Glue Que estaba muy promocionado Por ella Ya lo voy a probar Los sellitos Estos sellitos me encantaron ¿Saben? Porque son tan Tan versátiles en realidad Acá dice El regalo más grande Es compartido Al lado de las personas Que amas Y eso Se puede utilizar En muchos momentos Al igual que este Simple y perfecto Precisos Precisos Los diecasts Gorditos Me encanta He pedido He pedido también Bueno aquí está La boletita Chicas Los metacridatos Hermosos Hermosos Están legibles Este de verdad Yo tenía mis dudas Porque en la foto Parecía un poco pequeña Pero Pero para un almuerzo De 20 por 20 Incluso grande Queda muy bien Perfecto Este es el obsequio De Giovanna Dio Para todas las chicas Ay me encantan Me encantan Los colores Si los pueden ver Ahí Este conejito De acá También me pedí Los cheerboards Estos de acá De la maderita Lo podía hacer Ver al menos El velu Me encantó Me encantó Este de acá Chicas Seguro que Muchos de ustedes También Mola bastante Enamoras No miras Si te enamoras Y Por último Pero no menos Importante Nuestra colección Gratitud Bueno y con esto Quiero agradecerles A todas ustedes Chicas Por estar Ahorita Viendo el video No olviden Darle like Y por eso Voy a seguir Compartiendo Más y más Y más Con ustedes Muchas gracias Chicas Me despido Chao